¡Suscríbete al canal! 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 muro en todo pedra en todo que ya está casi en el final porque aquí es la divisa del banheiro que es el cuarto que están picando y olha só en cuestión de un día y un día poco rendeó así la casa ya está apareciendo y está creando la propia personalidad de ella conforme la geografía del terreno y esto aquí son paredes muy gruesas yo que soy super fuerte no consigo quebrar esta parede con un soco ni voy a intentar para no destruir a casa de mi hermano porque si yo do un soco aquí es capaz de arrebentar esta parede de tanta musculatura que yo tengo ni se levé o Jorge, filmo o Jorge, porque está rindo o Jorge o Jorge, o Jorge está rindo yo estaba conversando ahora sobre a vida sobre as cosas da vida, o Jorge es muy serio conversa muy serio, estaba conversando sobre la familia, sobre los hermanos Jorge, ¿cuántos hermanos? ¿cuántos primos son, Sophie? ¿cuántos son? yo no sé, como nueve 12 hermanos y hay una hermana que es muy parecida con la Sophie hay una hermana que es es la cara de la Sophie y yo estaba diciendo para Jorge que ese día subí allá y encontré el gordo, tu hermano leí carona con la moto mucha gente buena, ustedes van a conocer de repente, él viene un día esta semana aquí y a casa yo creo que mi hermano no aguenta más dormir en el cuarto junto conmigo dice que yo ronco mucho porque no consigo dormir a noche por eso que está trabajando día y noche en la casa sin parar porque ya no aguenta más dormir perto de mi en el cuarto una sola y la Pero ahora que va a estar más fuerte que la Casa Robert tradicional va, ¿no, hermano? ¿Qué te haces? ¿Puedo? 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 ¡Esa es la Casa Robert! Y ahí está Jorge diciendo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Olha só que bacana que está ficando, super forte, super bonito, eu estou amando esta casa. Eu estou vendo com o meu irmão se eu venho morar aqui, não, brincadeira. Mas que está ficando muito legal, está. E olha a paisagem, meu amor, olha a paisagem daqui, eu sempre foco na paisagem porque é uma coisa muito bonita. Música 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 Amén. O Sebastián estaba bichando lana a casa de tío Dudú y de tía Anelí para falar algo que él le quiere falar. ¿Puedo falar, Filio? Hola, amigos del canal. Alto, alto. Hola, amigos del canal. Vengo a decir que esta casa está muy bonita. La pared es muy grande. ¿Y qué más? Y esta también está muy bonita. ¿Qué más quieres falar? Estoy muy alto, más alto que yo. Claro. Y yo llego. ¿Y qué más vos querías falar para los amigos del canal? ¿Preguntar algo para ellos? ¿Qué era? O Sebastián quería preguntar para vosotros si vosotros están gustando la casa Robity que está haciendo Dudú aquí. Sí, claro. Mira, mira, firma todo y todo. No me voy a quedar que esté muy alto. Sí, ahorita firmo. ¿Más vosotros está gustando la casa? Sí. Muy legal, ¿verdad? Sí, vosotros están gustando la casa Robity como está ficando. Oye, que hoy les hicieron unas enormes paredes. Fájense los comentarios. Comente que eso es muy importante para nosotros. Para nosotros saber su opinión. Porque vosotros son parte de nuestra familia. Olien que aquí o Sebastián se está escondiendo. ¡Escóndase! ¡Ay, no vemos Sebastián! ¡No vemos Giele! ¿Dónde está? Finalice aquí este video. Diga, amigos, aquí finalizamos un más y un video. Finalizamos un video. De más obras aquí en la casa Robity. ¡Grande abrazo para vosotros! ¡Grande abrazo para vosotros! ¡Fiquen con Dios! ¡Fiquen con Dios! ¡Lo que son de la like! ¡Dile de campo! ¡Bendíme la roba! ¡Dime el pulpo! ¡Ajúdame! ¡Tú! ¡ifying! ¡Fiquen con Dios! ¡Fiquen con Dios! ¡Ajúdame! Gracias por ver el video.